Hola, en el vídeo de hoy te voy a enseñar qué es Webpack y cómo utilizarlo para tus proyectos web. Webpack es un paquetador de código que viene a sustituir o hacer algo parecido a lo que haría Browserify y también en combinación con los gestores de tareas como Gulp o Groom. Es una versión, digamos, actualizada y avanzada de esas herramientas. En el ejemplo que vamos a ver a continuación vamos a hacer un pequeño código que llama a otra librería que hagamos en JavaScript importando módulos y bueno, haremos el fichero de configuración de Webpack para que veas cómo de una manera rápida podrás tener corriendo tu proyecto con este automatizador. Entonces, lo primero de todo vamos a crear un proyecto con Node, con npm e init. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser instalar unas librerías de desarrollo que nos van a permitir utilizar Webpack. Lo vamos a hacer con npm i y el flag "-d", para que se guarde como dependencias de desarrollo y son Webpack, Webpack DevServer, Babel Loader, Babel CLI y Babel Preset es 2015. Webpack y Webpack y Webpack DevServer nos van a servir para el primero para tener funcionando Webpack y el segundo para crear un servidor de desarrollo rápidamente en el fichero de configuración. Después, Webpack funciona con loaders o cargadores que son los que permiten, pues dependiendo del tipo de archivo que estemos utilizando, cargarlo y bueno, pues entenderlo y hacer las transformaciones necesarias. En este caso vamos a utilizar Babel porque vamos a implementar Edmascript 6 o Edmascript 2015 y bueno, como todavía hay algunas funcionalidades de este nuevo estándar que todavía no soportan los navegadores, vamos a hacer uso de un preset de plugins de Babel que se llama Babel Preset S 2015. Entonces, para que eso lo entiendan necesitamos también Babel CLI, que es como el core del proyecto y como digo, Babel Loader va a ser el cargador que utilicemos en Webpack. Vamos a esperar que se terminen de instalar los paquetes y continuamos. Bueno, ya tenemos instaladas estas dependencias de desarrollo, así que podemos ponernos manos a la obra. Lo primero que vamos a crear es un fichero webpack.config.js. Este fichero va a ser el que va a tomar Webpack para ver qué funciones, qué configuración vamos a añadir. El fichero es un fichero de JavaScript que exporta un módulo, entonces se escribe un módulo sports y es un objeto de JavaScript. Aquí hay que incluirle varias cosas, una de ellas es el input que va a ser el punto de entrada de la aplicación, lo vamos a llamar app y va a estar en la carpeta surce y va a ser index.js. Lo siguiente a indicarle es la salida, cuál va a ser el fichero ya generado. Entonces lo vamos a definir con el objeto output, indicamos el path que va a ser la carpeta destino, en este caso va a ser build. El nombre que va a tener el fichero de bundle, le vamos a llamar bundle.js. Y por último, directorio público con el que vamos a poder linkarlo desde el HTML que generemos. También tenemos que indicarle a Webpack qué tipos de ficheros son los que debe tener en cuenta. Entonces, con el objeto resolve, dentro de este el objeto extension, le indicamos por medio de un array que haga caso a los ficheros JS. Hemos instalado Webpack DevServer, podemos crear un objeto DevServer con la siguiente configuración, host, en este caso la IP 000, un puerto, vamos a elegir el 8080, y la propiedad inline true para que nos cree un servidor de desarrollo que está basado en Node y en Express. Con este sencillo comando ya tendríamos un servidor cuando ejecutemos Webpack. Bueno, antes de seguir, me he equivocado, no es input, sino que es entry, el punto de entrada, el nombre que le queramos indicar y output si es la salida. Y ahora viene lo que funciona realmente aquí en Webpack. Con el objeto module y el objeto loaders, o loaders, le vamos a indicar a medio de un array qué transformaciones queremos que haga. En este caso solo vamos a tener archivos JS, por lo tanto solo necesitaremos un loader para esos ficheros de JavaScript. Entonces en el objeto de loaders le tenemos que indicar con la propiedad test y una expresión regular que acabo de añadir aquí, que bueno, nos vigile o que tenga en cuenta todos los ficheros JS o JSX si estuviéramos usando RIAD y le aplique el siguiente loader, que va a ser Babel, el Babel loader que acabamos de instalar. Le vamos a decir que excluya la carpeta NodeModules y por último con el objeto query le vamos a indicar que utilice los presets de S2015. Salvamos y con esto tendríamos nuestro fichero de web. En el Package.json vamos a definir unos scripts, unos npm scripts, el test no lo necesitamos. Uno va a ser build, que se ejecutaría con el comando npm run build en la consola y este comando lo que va a hacer es simplemente llamar a webpack y bueno, vigilar los cambios y aparte con el flag colors lo podremos ver un poco más bonito en la terminal. Esto nos va a permitir compilar o bueno, empaquetizar nuestra aplicación teniendo en cuenta todo lo que hemos puesto en la configuración. Y vamos a hacer otro comando start que se ejecutaría con npm start y en este caso vamos a llamar a webpack dev server y con el flag progress para poder ver el estado y también colors para verlo un poco más bonito. Bien, con esto ya tendríamos prácticamente todo. Nos falta el código. Entonces lo primero de todo, antes de que se me olvide, voy a crear una carpeta build que va a ser donde se va a generar nuestro fichero de salida de javascript pero necesitamos un index.html para poder ver ese resultado. Entonces aquí quiero rápidamente un html de título pongo ejemplo webpack y en el body voy a poner un script que vaya al fichero que hemos generado que era bundle.js Bien, salvamos y ahora vamos a crear nuestros ficheros. Vamos a crear una carpeta source, src y un fichero index.js En este fichero voy a utilizar edmascript 6 y voy a decir que me importe un módulo que se llama persona que todavía no he creado y que estará en el fichero persona Luego voy a crear una variable llamada carlos que va a ser un new persona con nombre carlos y por último voy a hacer un carlos.saluda Esto de momento no nos va a hacer nada pero bueno, vamos salvando y nos vamos a crear ese módulo persona que es un nuevo fichero dentro de surce que se va a llamar persona.js y voy a crear una clase que la voy a exportar por defecto por default class persona y el constructor pues va a recibir el nombre y voy a decir que bueno disnombre es ese nombre que estamos pasando por parámetro y va a tener un método saluda que simplemente va a hacer un console.log y va a decir hola me llamo dis.no salvamos y vamos a ejecutar primero el build en la consola si ha habido algún error parece que se ha ejecutado el bundle y que todo va bien si hiciéramos cambios aquí por ejemplo en vez de carlos lo llamamos person y salvo vemos en la terminal que se vuelve a ejecutar webpack porque lo hemos puesto en modo watch esto nos sirve de cara a que bueno mientras estamos desarrollando si hacemos cambios siempre se va a estar volviendo a empaquetizar este paquete vamos a correr ahora el servidor de desarrollo que va a llamar también a webpack entonces de esta manera solo con un comando podemos tener el servidor de desarrollo para ver los cambios y aparte cada cambio que hagamos va a rehacer ese bundle el comando era npm start y vemos que se está creando el build y va a empezar a servir y hemos creado si ahora abrimos un navegador en la dirección 0 0 0 puerto 80 guión build tendríamos el index html y en la consola veríamos el mensaje hola me llamo carlos vamos a poner esto a este lado y ahora por ejemplo si emperce en index en vez de carlos me llamo riad y salvo vemos que se vuelve a crear el bundle se está recompilando en el fichero y reiniciando el navegador y vemos que cambia también lo que acabamos de hacer como ves de una manera muy rápida tenemos las típicas tareas que hacíamos con GALP con GRAND o incluso con Bruxerify que son bueno pues vigilar cambios en el código un servidor de desarrollo y además transpilar y preprocesar ese código en edmascript 2015 y pasarlo a a edmascript i5 esto también bueno webpack tiene muchas más cosas puede preprocesar CSS puede preprocesar otros tipos de ficheros por ejemplo JSX de riad y bueno pues lo hace de una hace de ello una herramienta muy potente en la descripción de este vídeo puedes encontrar un link al post donde te explico todo lo que acabas de ver en este vídeo y también un enlace al repositorio de github donde tengo colgado el ejemplo para que puedas verlo tranquilamente y probarlo si te ha gustado no olvides darle a like y compartirlo en tus redes sociales y sobre todo suscribirte si aún no estás suscrito al canal nos vemos en los siguientes tutoriales